y de mamá pija de mierda y mamón eres mamón o qué mierda mamá mi pinche joyo que lo tengo sucio evolutiva de mierda te la voy a meter tu pinche evolutiva y te voy a regalar 30 dólares más para que vayas a los mamás para que le diga a tu tío que te mames la pija cuántas veces cuántas veces cuántas veces tuviste que cuántas veces tuviste que decirle a tu tío que te mames la pija cuántas veces le va a matar la pija a tu tío por esa arma evolutiva mamándose a la arena más a la arena mamá sólo a tu tío por una pinche arma evolutiva pinche voto de mierda ahora ahora viene la fama evolutiva de la traducción el máximo con una mamada el tío se lo deja con todo el pelo y así tiene que mamá se lo pinche voto le cambió hasta la boquita wey si le cambió la boquita ya mira la sonrisita ya no lo tienen sin garganta el pinche voto evolutiva no tiene la fin la pinche fama evolutiva que el tío no ha cobrado qué pedo dile a tu tío que te lleve a walmart que depende que quiere que te lleve al walmart o que te compre el arma evolutiva vete al walmart para que te compre un aceite johnson para cuando el tío venga el tío el tío tuyo va a venir con las armas evolutivas te va a decir oye te voy a recargar para la mp 40 y también para el vino el vino donde y también te voy a comprar el diablo te van a recargar todo que pinche walmart de mierda la pinche tienda donde tú compras el aceite johnson para que te mame en el culo no lo sabes pues que es igual más de que mierda wey ahí mismo no te compras tu pinche aceite johnson de mierda para que te mame la pinta oye cuánto año tiene tu tío algunos 80 años y así se lo mamo para que te recarguen hasta bro en serio dice oye oye tío y yo quiero nada y ahí salió la nueva fama y yo la tengo a nivel uno te voy a mamar la pinche pija hoy tío a este foto de mierda ya sin garganta se quedó pinche de mierda no hables que eres mexicano perro le gusta el pinche mexicano de mierda vato eres un pinche cabrón wey oye mira el tío de esa ya le tiene el joyo de fondado soy un pinche mexicano de miedo claro que voy para walmart mañana voy para a comprarte un pinche aceite johnson wey como que no wey si tengo una pinche cuenta con todas las armas evolutivas pinche mexicano de mierda aquí con va y curándome la pese con unos pinche mexicano de mierda wey si soy de pc wey no ve que tengo una maldita pinche pese a agua y estoy aquí con una con uno loco los vatos que le voy a ganar un pvp ahora mismo el camión yo lo estoy vendiendo en 1500 el camión compadre el dominicano que dominicano de mierda que maldito me pinche dominicano de mierda así wey claro que sí dale es que estoy aquí con unos pinche votos en la pc con una cuadra unos pinche votos de mierda que no saben ni hablar español son pinche cometacos de mierda con pinche y frijoles de mierda que tengo aquí comiendo pinche frijoles dale dale claro te escucho dale y donde está tu arma evolutiva mexicana dime que va a tener una pinche mamada wey que va a sacar esa mamada no le han recargado ni el no se va a dar a las seis carlas a casa oigan sabes que ustedes tres pinche pvp ustedes tres para mí solo para que me mames en el bicho usted y a mí vamos a un pp pues dale puto dale con dos escopetazos ahí o con un mp a la verga dale pinche joto dale pero oye sin el pinche skiller de mierda maldito huevón que siempre se ponen esa asquerosidad de mierda pinche marica que matito pinche mexicano pero si soy más rico que tu hijo de mierda pero dale manda la pinche soli de mierda y el culo está rico déjame poner la pinche notificación de mierda aguantate de agua de mierda si yo no me ha bañado así me que pinche mierda de mierda sabe por qué no me ha bañado porque cuando vienen sabe por qué no me ha bañado hoy dime pero dale manda la pinche solicitud ya de mierda mándala cómo te llamas oye este perro jafaro cómo te llamas güey pero que cuál pinche voto eres de todo el que pinche voto que mandó la pinche solicitud habla para no borrate ramos a la verga y cerramos de mierda una pinche arma evolutiva y que se la regaló el pinche tío cuánta bola le mamate al tío y esto mandó una comidita y para perro mandame la pinche comida pinche voto de mierda que te la voy a meter por el culo si tú a la verga no andes ahí como amaditas ahí está la pinche solicitud oye pero con qué pinche personaje vas a salir para no salirme de la pinche sala porque ahorita te metes a skiller con el personaje de anual voy a salir con el personaje de anuel ya apoyó voy con con jay balvin vale y que no te creas mierda que tal? fecha que tal? que tal? ¿por que tal? Gracias. Vamos a intentar a ver si la reconectamos, chicos. Vamos a ver si intentamos reconectar la cuenta, ¿vale? Vamos a ver si me deja reconectar en la sala. Vamos a ver si me deja reconectar, ¿vale? ¿Reconectando? Sí, me dejó reconectar, crack. Uy, este mamón ya valió, ¿eh? Ya valió, ¿eh? Estamos reconectando, chicos. No sé, la pinche mierda, es que... Es que no se ve la reconectada, güey. Cuenta reconectada, güey. La voy a... La voy a grabar aquí, güey. No, es que ya valió verga, güey. No, ya valió madre. No, ya valió. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con escopeta, ¿vale? Vamos a ahogarle con escopeta Y vamos a apagar el micro, ¿vale? Vamos a apagar el micro y volvemos ahora ¡Listo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a ver. Gracias. 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 reconectarnos aquí. No. Crack. Es que no van a invitar. 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 Es que no van a invitar nunca, crack. Es que no van a invitar después de esa paliza, crack. Es que son. Le metimos nada. Nada, ni un brillo. Bueno. Chicos. Si te gustó este video, suscríbete. Dale like. Y recuerda que todo es entrente. Entretenimiento. Todo es contenido. Vale. Nada de esto es real. Solamente es para traerle algo diferente y pues para que ustedes se la pasen super chido. La verdad estuve muy nervioso porque le sacamos tres rondas a la primera. Luego nos sacó cinco rondas vale. Cinco rondas pisadas Pero luego pudimos sacarle Las otras cuatro rondas Y no la llevamos, vale Humildemente le dimos piso Y así terminó este PVP Así es que muchas gracias chicos Y hasta la próxima Y hola chicos ¿Cómo están? Bienvenidos A un nuevo video para el canal Chicos, este es un video Muy muy diferente Espero se lo disfruten Se lo gocen y nada de lo que yo digo Chicos, en este video Es en serio Solamente hacemos estos tipos de cosas Con el juego Y porque son personas virtuales Y pues para Como hacer contenido Y a ver que la gente dice Porque yo sé que la gente siempre va a decir Que este tipo de video No se puede hacer La verdad yo creo que este tipo de video Tampoco debería de hacerlo Pero déjamelo ahí en los comentarios ¿Qué tal te gustó el video? Si te gustó o no te gustó Este video tiene una sorpresa Muy pero muy buena Que te va a gustar Y a todas las personas Que están viendo este video También le va a gustar Quiero aprovechar chicos Que voy a regalar una recarga De mil quinientos sesenta No mil quinientos no De mil sesenta diamante Para toda la persona Que le den like A este video Y comenten algo bonito Algo fachero Facherito Entras al sorteo De una recarga De mil sesenta diamante Para el próximo fin de semana Así es que ya sabe Dale like Y deja un comentario Facherito Y participas Por mil sesenta diamante Gratis Por ID Que lo voy a regalar Por ID Y así es que muchas gracias chicos Y vamos con el video